hola a todos cómo están hoy les voy a mostrar cómo preparar esta riquísima torta de banana o pan de plátano con un glaseado de chocolate súper fácil la torta también es muy fácil de hacer ideal para el cafecito así que qué les parece si les paso los ingredientes y empezamos para la masa vamos a estar usando media taza de azúcar blanca común media taza de azúcar negra dos tazas de harina leudante o harina de trigo común con dos cucharaditas de polvo para hornear tres huevos una cucharadita de esencia de vainilla 150 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente media taza de leche y tres bananas maduritas y para el glaseado de chocolate tenemos una taza de azúcar impalpable o las cinco cucharadas de agua caliente una cucharada de manteca o mantequilla y tres barritas de chocolate semi amargo que son aproximadamente 40 a 45 gramos vamos a empezar mezclando en un bowl la manteca blanda con los dos tipos de azúcar la blanca y la negra si no tienen azúcar negra pueden poner todo azúcar blanca y también la esencia de vainilla una vez que tenemos esta pastita vamos a ir incorporando los huevos de a uno batiendo después de cada edición por otro lado voy a pisar las bananas maduras con un tenedor y se las voy a añadir al batido anterior vamos a incorporar bien y por último vamos a incorporar la harina mezclamos e intercalamos con la leche esto aproximadamente lo van a hacer en dos o tres veces bueno y así queda la masa chicos bien cremosa tiene un perfume riquísimo así que ahora la vamos a llevar al molde este es de 24 centímetros lo voy a enmantecar y enharinar yo tengo este aerosol pero si no lo tienen lo hacen de la manera clásica y puede ser un molde desmontable o el que ustedes tengan es exactamente lo mismo porque si lo lo mantecan y lo enharinan bien no van a tener ningún problema para desmoldar voy a acomodar la mezcla un poquito con la espátula tengan en cuenta que el molde no lo tienen que llenar porque esto tiene leudante así que sube entre la mitad y las tres cuartas partes está perfecto así que ahora lo voy a llevar a un horno precalentado moderado 160 grados aproximadamente durante 50 a 60 minutos o hasta que hagan la prueba del palito o del cuchillo que lo insertan y si sale limpio ya está lista así que ya les muestro que tal queda la torta ya está completamente fría así que ahora vamos a hacer el glaseado para decorarlo miren chicos vamos a poner las barritas de chocolate picadas en un bowl y le vamos a agregar el agua caliente vamos a mezclar para derretir bien el chocolate agregamos la manteca y por último el azúcar impalpable y vamos a batir enérgicamente ahora si vamos a bañar esta tortita me voy a ayudar con una espátula pero si ustedes no tienen no saben ningún problema con la parte sin filo de mi cuchillo emparejan bien todo este glaseado y llegó hasta esta parte del vídeo se merece una porción de torta así que la vamos a cortar para que la vean qué tal está por dentro los prometidos deuda una porción para todos ustedes de esta súper húmeda torta de banana con un glaseado de chocolate riquísimo como habrán visto y como les digo siempre es una receta muy fácil que seguramente se van a animar y la van a hacer si les gustó este vídeo espero que me apoyen como siempre dejando un like compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas les dejo un saludo y nos vemos en la próxima chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!